Los políticos, la realidad le está diciendo, díganselo a los países, que el clima es una realidad. Miren, por ejemplo, aquí hay unos datos, que no hay que ir a Rusia para uno estudiarlo. Escasez de agua a América Latina centra debate en la cumbre del clima. El clima termina en una década de temperaturas récord. Y Balaguer decía, la guerra, en ese momento de la época de Balaguer, la guerra estaba caliente por el petróleo. Y Balaguer decía, la guerra dura viene por el asunto del agua. Yo le digo que mi proyecto pase el río La Malina. Y ahí no hay que ser muy científico para yo darme cuenta que del río La Malina, de un río ancho, hace 25 años que yo compré, se ha ido reduciendo. Se ha ido reduciendo, pero la gente no está haciendo conciencia de ese aspecto. Porque hay personas que juegan papeles importantes, que no creen en que realmente eso es así. Ellos creen que es por temporada como la gripe. Que es por temporada como el dengue. No, esto es una descendencia total que el mundo está sufriendo por el asunto del clima, de cada día, porque hay demasiado elementos que te indican a ti. Las playas que están desapareciendo porque el agua está subiendo. Esa isla para el 2000, yo no sé cuánto, falta un poco. Lo más probable es que se cubra de agua. Pero hay salida todavía. Hay algunas medidas que pueden extender. Por ejemplo, usted ve esto de Punta Catalina, que la conviertan en gas natural y no en carbón. A Danilo Medina, a esos corruptos, se les dijo a ellos, esa planta está desapareciendo en China comunista. Esa planta está desapareciendo, la están quitando y en Estados Unidos. Y aquí, buscando corrupción de cómo comprar porquería para ellos poder coger dividendos. No traen a Punta Catalina, ahora la tienen en el moño. Y ahorita dan a Punta Catalina por una caballada. Porque este es un país de corruptos. Siempre y cuando Estados Unidos le dé el permiso. Señores, sigue siendo un escándalo. Los resultados, y yo quiero que así se coja eso. Esta investigación, que lo hace una institución que se llama PISA, la institución que investiga cómo andan los niveles de aprendizaje de unos 79 países. Y nosotros estamos, en la parte final, está la República Dominicana. Mírenlo ahí. Frustración, persiste, rezago educativo. Persiste la deficiencia en la educación dominicana. El 75.5% de los estudiantes que se examinó en las pruebas de PISA 2018, obtuvo un bajo rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias. Usted sabe dónde yo veo la desgracia de esto. Que las universidades que preparan maestros, todas reciben apoyo del gobierno. La UAS es totalmente el gobierno que la suministra y le paga para formación de maestros. En muchos países, el Estado, cuando da un aporte a la UAS o a cualquier universidad, a la nordestana, a la nordestana católica, a la nordestana, recibe una pequeña ayuda del Estado. Entonces, esto no puede seguir así. En Estados Unidos, cada escuela tiene un presupuesto. Pero este presupuesto tiene que ser en base a resultados. O sea, a la escuela que no rinda le bajan el presupuesto. ¡Ah, que no tenemos! Cierra la escuela, cierra aulas, cierra inscripciones. O sea, que aquí la mojiganga, la apariencia de la democracia, o sea, que todo el mundo estudie, eso es falso. Eso es falso. Hay una serie de mentiras. No que el estudiante más importante que el maestro es igual. No, eso no es cierto. El maestro sigue siendo un eje, como diría el candidato al país. Ahora están hablando de ejes, buscando frases, pendejas para confundir a la gente. Ahora se habla de eje. Pues en educación es donde surge primero el término de eje, eje para acá, eje para allá. Entonces, aquí yo estoy de acuerdo que a la UAS se le vaya bajando el presupuesto en una área educativa. Oye, UAS, si los resultados de una investigación dicen que tu estudiante está saliendo deficiente, te vamos a reducir tantos millones. Ah, pero el populismo, ahorita vienen los monstruos, los monstruos que viven de la UAS, los maestros, y hacen un escándalo, una serie de huelgas y de vainas, porque se ha convertido en un centro de parásitos profesionales, forma de vivir económicamente. Por eso yo le digo a ustedes, yo no adivino, yo tomo datos concretos, objetivos. Cuando yo le digo a ustedes que el pueblo ha desaparecido, porque los pueblos no es la mucha gente que los forma. Los pueblos los forman para llamarle pueblo, categoría de pueblo. Tiene que tener afinidad de clase, afinidad en lo educativo, afinidad. Y miren los resultados, que es un pueblo ignorante, que materias como la matemática, la lectura, somos la chuva. Entonces, por tanto, no tenemos un cerebro que pueda dar respuesta a las vagabunderías que cometen los políticos. Por eso, yo le digo a ustedes, si Danilo mantiene la entrega total de servidumbre a Estados Unidos, González Castillo va a quedarse en el poder, porque no hay una oposición en capacidad de hacer nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!